Torta de auyama, una calabaza como esta, vas a colocar el agua a hervir mientras limpias la auyama. Luego estos trocitos los vas incorporando poco a poco y vas a revisar si están listos. Una vez listo, lo vas a desmenuzar de esta manera en un tazón. En otro bol vas a colocar lo que es la mantequilla, la vas a batir. Seguido de esto, el azúcar cernida, los tres huevitos. En la licuadora colocamos la auyama, la leche condensada y leche. Batimos de esta manera. Vamos a hacer dos licuadoras por la auyama que está grande. Vamos a mezclar esto junto con lo que tenemos previamente de huevo, mantequilla y su. Una vez que tenemos esto listo, le vamos a añadir lo que es la harina cernida. Batimos y tenemos nuestra mezcla para nuestras tortas. Aquí son tres tortas con una uva más grande y dos leches con un sal. La receta acá abajo en comentarios. Aquí pueden ver nuestra torta totalmente desmoldada. Y podemos ver nuestros trocitos, lo esponjamos el que es. Ocarina, ma'uyama, comparte.